Lanzan la pelota para Valiente, Valiente para Pintado, va a tirar, tiró violento, se le escapa el arquero, calzón y gol, el Balboa, el Defensor Sporting Balboa, fue el remate Pintado, la pelota dio en el arquero de Peñarol Cardoso y en el rebote Balboa, se tira de cabeza, anotando la apertura del score cuando transcurre en 8 minutos el segundo tiempo, oportuno el piloto, número 9 de área, juega con la 11, vino el remate de Pintado, se le pega la pelota en el pecho y ante las manos al guardameta Cardoso y Balboa, despierto dentro del área, cabecea la pelota y decreta el tanto, Defensor 1, Peñarol 0, Balboa a los 8 minutos del segundo tiempo. Pero todo nace en un bombazo de Juan de Dios Pintado que nada tiene de Pintado, le pegó de frente, le pegó directo al pecho del arquero que parece al de Cacho Bochinche, quedó quietito, la pelota le rebotó en el pecho, al arquero nadie, fue al rebote y Balboa más rápido que todos, se zambulló al gol y abrió la cuenta en el campeón del siglo. Estuvo en el área, estuvo en el área para definir, le pegó un golpe de knockout, abre la cuenta, la viola gana 1 a 0. Que es man, es que es man. Busca el empate Peñarol, todavía sin fuerza de llegada, viene centro largo, entran varios hombres, recoge a Valentino Díez, tomó Lucas Hernández, pegó en el pan y cabezó Simón. ¡Gol de Peñarol, Aresso! ¡Gol de Peñarol, Aresso! ¡Aresso empata el partido! Gran remate Lucas Hernández, la pelota dio en el pote horizontal y vino de vuelta, y cuando vino de vuelta Aresso, la manda a guardar con neto golpe de cabeza, empatando el partido, lo estaba buscando, pero yo le faltaba el batallar final, empató Peñarol, 25 minutos, Aresso, están 1 a 1, aquí es campeón del siglo. Casi con la misma fórmula, Aresso empata el partido, la pelota dio de lleno en el travesaño, el rebote lo favoreció al delantero que volvió al gol, le pagó Peñarol con la misma moneda. El caño, el horizontal y Aresso, otro de los goleadores, Aurinegro, empata el partido. Valentín con la pelota, entró contra el área, tiró centro, peligroso, saca la defensa de Defensor Sporting, viene a buscar la pelota Lucas Hernández, juntamente con Lucas Hernández, escapa, entregó el pase por la derecha, envían para Aguirgaray, busca el segundo Peñarol, Aguirgaray se llevó, tiró centro, entró Rack, cabeceó empujando, otro cabezazo y gol. ¡Gol! ¡Abel Hernández! ¡Gol! De Peñarol, Abel Hernández, Abel Hernández, fue la pelota en centro, Rack tuvo un movimiento raro, les tengo que decir en el área, cabeceó la pelota al medio y Abel Hernández, cuando transcurren 43 minutos con golpes de cabeza, decreta el segundo gol de Peñarol, les repito, la jugada fue hacia arriba, el centro que vino para Rack, Rack tuvo un movimiento raro, no sé si empujó un jugador defensor o cabeceó limpio, la pelota para Abel Hernández y este no, perdonó, cabeceó y decreta el segundo Peñarol, dos defensores Sporting, uno Abel Hernández, convirtieron los dos goleadores esta tarde. Era una semana muy difícil para Abel Hernández, iluminado para estar en el lugar indicado, en el momento indicado a tres minutos del final, lo merecía Peñarol por la fuerza que le había puesto en cada jugada, en cada ataque, creció después de empatar el partido y merecidamente lo da vuelta. La sociedad anónima del gol, Arezzo y Hernández para marcar el segundo gol y dar vuelta a un partido. Que es man es, que es man.